Bueno, en este vídeo vamos a hablar del Areton 3 en 1. Lo vamos a hacer en español porque algunos clientes nos han pedido eso, que lo hagamos en español. Este es un equipo maravilloso porque tiene el I-FOOT para aplicación de... Ya no hablo español desde mucho tiempo, entonces se me olvidan las palabras. Rejuvenation. Me olvidé de cómo se dice eso en español. Bueno, aplicación de estética facial, de cuerpo y también vaginal. Entonces es un equipo maravilloso. Esa es la pantalla como sale al llegar a vosotros. Y ahora vamos a demostrar cómo funciona el equipo sobre una pieza de plástico. Lo vamos a demostrar brevemente. Entonces, vamos a hacer un zoom a la pantalla para que veáis cómo se hace el STO. Bueno, vamos a tener, si estáis interesados, vamos a hacer más vídeos en español después. Aquí, para esta demostración, vamos a poner el equipo a máxima potencia. Tenemos la cabeza a 3 milímetros y les vamos a comprobar que también la potencia está máxima. A ver, un momentico. Ok, perfecto, está máxima a esta cabeza. Y vamos a aumentar nuevamente la potencia aquí, al máximo. Y vamos al READY. Entonces, la cabeza está lista y os vamos a demostrar cómo, como cuánto sea maravilloso este equipo, cómo funciona. A ver, ahora le vamos a dar a la cabeza, si podéis verlo. Vamos a darle a LON. Y esa es la potencia del equipo. Es que es una potencia fenomenal. Claro que podéis tener una potencia menor si queréis. Eso es para que veáis el efecto sobre una pieza de plástico de 3 milímetros. Mirad esa otra. Es fenomenal. Y ahora vamos a hacer el ejercicio casi igual sobre el vaginal. Entonces, vamos a dar un zoom atrás. Esa es la cabeza de vaginal. Y ahora, lo que vamos a hacer, este le vamos a dar stop. Vamos a atrás y vamos al vaginal. Perfecto. Y esa es la pantalla como va a aparecer. A ver, le vamos a dar un zoom a la pantalla para que veáis un poco mejor. Y vamos a aumentar la potencia del equipo al máximo. Eso es simplemente para ver como la potencia del equipo en ese caso. Y vamos a darle a READY. Vamos a ver lo que va a pasar cuando le vamos a dar a READY. Lo que vamos a hacer es hacer un seteado del equipo. Ese se mueve solo. Yo no estoy haciendo nada. Y dentro de poco le voy a poner la pieza de plástico para que veáis el efecto sobre la pieza de plástico. que es igual a lo que hemos visto por la del cuerpo. Un momentico. Lo voy a poner aquí. Esa pieza aquí. Perfecto. Si podéis ver, ya le he dado a esta pieza. Esta ya está utilizada para ese tipo de ejercicio. Entonces, pero ahora tendría que comprobar nuevamente a ver si dispara. Si veáis, estás disparando perfectamente. Le vamos a poner esto en otro lugar. A ver si podéis ver mejor este disparo. A ver si hay un lugar donde no hemos disparado mucho. Es que lo hemos utilizado mucho esta pieza. Vamos a disparar aquí. A ver si podéis verla. Perfecto. Veis como se forman los puntitos. Y ese es un equipo maravilloso. Hacemos ese video para enseñaros más o menos cómo funciona. Pero después vamos a tener más videos en inglés. Si estáis interesados en España o en Latinoamérica, vamos a hacer más videos en español. Y ese es el equipo. Es maravilloso, es muy ligerito y es muy fácil de utilizar. Si tenéis alguna pregunta, por favor, contactadnos con nosotros. Muchas gracias.